El dolor en mi corazón El dolor en mi corazón La vida es bien dura El trabajo no para Mi cara amargada Lidia de sufriendo Y pienso que en esto ganamos Respeto los huecos No es bueno Deja eso Nos hacen de menos Los hombres a perros Los años pasados Una soy ciudadano Yo soy de este lado Y soy mexicano El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Basta oír mi voz Hoy hablar mi Dios El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Basta oír mi voz Hoy hablar mi Dios Mi padre en el cielo Oye nuestros gritos Yo vengo del monte Y mi nombre es Juanito Hablo por mi gente Y soy el jinete El Jorge Negrete Armado con fuente Mojado del puente Tocando Vicente Perro mexicano Que enseña los dientes Mi sangre es caliente No corro de nadie Nombre de mi tierra Que queman el aire Sintiendo las calles Con hambre pagamos Por ser mexicano Y no ciudadano El precio es pagado Con cosas que hago No pagan billetes Cuando hago trabajo Yo uso la pala Martillo y los clavos Llaman esclavos Perdidos y mojados Mi brazo alcanzado Pobre y agravado Mi vida no cambia De ser mexicano El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Hoy hablar mi Dios El dolor en mi corazón No dejo yo salir en la canción Vas a oír mi voz Hoy hablar mi Dios